Bueno Nene, dos goles, pero todo el mundo habla del que te perdiste. Sí, buenas tardes. La verdad que sí, la verdad que la quise parar y me pegó en la canilla. Pero bueno, contento por el triunfo. Veníamos buscando esto hace varios partidos y bueno, hoy arrancamos con, esperemos que arranquemos con esta racha positiva. Bueno, ¿qué es Don Salvador y este torneo de apertura que hicieron peleando hasta la penúltima fecha? Este arranque de la zona campeonato, como vos decías, quizás no con buenos resultados, pero que se van caminando a través de los partidos. Es un club humilde, es un club donde se trabaja con mucho esfuerzo, donde se lleva adelante una comisión directiva que hace lo imposible para que el club esté bien. De la parte nuestra, también un esfuerzo enorme para ir a entrenar, para defendernos estos colores, estos colores lo mejor posible. Es un club donde tiene pretensiones, donde la ilusión no la tienen como todo, acá en la B, de querer ascender. Y bueno, esperemos que empecemos con esta racha positiva y sabiendo que es un torneo difícil, que es donde tenés que dar pelea, que es donde tenés que dejar todo, ¿no?, cada partido. ¿Se les complicó en algún momento con agua descontando o estaban tranquilos? Lo que pasa es que veníamos ya con el fantasmita del partido pasado con el clásico, que íbamos ganando a cero y nos empatan casi terminando el partido. Pero sí, siempre confiándonos en el equipo, siempre sabiendo que el compañero va a dejar todo adentro de la cancha y por el momento sí, se complicó porque ellos erraron dos y bueno, después pudimos terminar de liquidarlo, ¿no?, con el tercero y cuarto. ¿Hasta cuándo el nene? Digo, ese apodo surgió seguramente cuando era chico y iba a perdurar en el tiempo. Bueno, ya dije siempre, voy a jugar mientras me den las piernas. Cuando las piernas digan basta o cuando ya reniegue de ir a entrenar o cuando ya reniegue del osado no querer ir a jugar, ahí ya daré un paso al costado. Mientras tanto, me gustan los desafíos, me gusta seguir jugando y mientras el cuerpo de... hay que seguir jugando, no queda otra. ¿Le ponemos un poco de humor a la nota? Dale, dale. Porque el chazo para una vez renegó y no deja. El Diego, bueno, mandarle un saludo a Dieguito que se recupere pronto, ¿no?, porque anda con su rodilla ahí, ahí que lo lleva a maltraer, pero bueno, lo sentimos también adentro de la cancha y sigue renegón, pero es un jugador fundamental para nosotros. A ver, muy cerquita de acá en cancha de banco, ganó la perla y está puntero de la A. ¿Te trae algún recuerdo? Siempre, siempre. Es un recuerdo muy lindo, ¿no? Donde pasé cosas muy lindas, donde se me trató bien. Es un club donde siempre está en mi recuerdo, ¿no?, porque tuve la suerte de salir campeón ahí, tuve la suerte de conocer mucha gente, muchos amigos y bueno, la verdad que contento por este presente, ¿no?, de la perla que hacía rato, ¿no?, que no se podía ver eso. Recién hablábamos con el Beto Jull, digo, una temporada goleadora está teniendo. Sí, sí, venía de una sequía, ¿no?, de un par de fechas de no poder convertir, pero bueno, siempre haciendo el esfuerzo para el bien del equipo. Si me toca marcar, bienvenido sea, y si no, dejar todo, ¿no?, para que este club y el equipo pueda llevárselo tres puntos o hacer las cosas mejor posible, ¿no? ¿Con quién te imaginás que vas a estar peleando? ¿Con Pucará, con Independiente, digo, la posibilidad de un ascenso? Bueno, ojalá que seamos nosotros, me conformo con que seamos nosotros y siempre dije lo mismo, si vos tenés pretensiones de ascender, tenés que enfrentarte a cualquiera, y el que toque, y si somos nosotros, dejaremos todo y haremos todo lo posible para que seamos nosotros los que ascendamos, ¿no? Bueno, a festejar con los muchachos que ahí están con la gasosa. Como siempre, sí, sí, como siempre. La verdad que muy contento y, bueno, gracias por esta noche.